Los nuevos modelos de negocios digitales han abierto un abanico de posibilidades en el sector empresarial, con las que han logrado satisfacer las demandas de los clientes y del mercado actual. A raíz de esto, es importante llevar la asignatura Diseño de Aplicativos Digitales para los Negocios. Su relevancia reside en identificar técnicas y estrategias disponibles en la web para fortalecer el desarrollo de los negocios. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar técnicas y estrategias disponibles en la web para el impulso de negocios. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!